Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos, en una jornada atípica, debido a las condiciones climáticas. Ha caído mucha nieve durante todo el día. Por suerte, la gente del estadio ha hecho un trabajo magnífico sobre el terreno de juego y las autoridades, luego de la inspección, han decidido llevar a cabo el encuentro. Para los jugadores, va a ser un verdadero desafío jugar con temperaturas tan bajas y sobre un césped que posiblemente esté bastante resbaloso en algunos sectores. Y, por supuesto, tengo que hacer una mención aparte para los hinchas que, a pesar del frío, han venido a aventar a sus esquipos. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Así gana el balón, con inteligencia. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. ¡Es falta! Pegada, hermano. ¿Por qué no lo intentás? Podría ser un golazo. Buen remate, le dio con efecto. La juega bien hacia adelante. Castellani. Saca el pelotazo largo. La juega hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante. Buscan abrirse constantemente. ¿Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores. Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés. ¡Qué agilidad! ¡Cuánta habilidad! ¡Tremendo jugador este hombre! Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Gran pase a través de la defensa. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. El árbitro para la jugada. Y cobra posición adelantada. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Esto sigue cero a cero. Rodríguez. Buen envío para él. La juega profundo por afuera. La juega profundo por afuera. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Se mete en el área. Puede estar el gol. Impresionante disparo. Estuvieron cerquita de marcar. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Rodríguez. Rodríguez. Abre la defensa con un paso entre líneas. Castellani. Gol, 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 gol. Gol. Enorme definición. Viva el fútbol. Acá tenemos el primer gol del partido. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se pone de nuevo en juego el balón. Están uno a cero. Son los dueños del partido. Pero un simple gol puede modificar las cosas. Se la saca de encima. Un pase fuerte hacia adelante. Le salió demasiado largo. Miró el reloj y marca. Qué marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está uno a cero y con un final abierto, amigos del fútbol. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un uno a cero justificado. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia. Y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. La diferencia por ahora es de solo un gol. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Es un pase que rompe la defensa. Nadie levantó la bandera. Puede ser el gol. El arquero la manda lejos. La tira larga cerca del área. Trata de alejar el peligro con el despeje. Tremendo centro. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran centro. Llega justo para rechazar. Recibe el pase del área. Barre para cortar. Se anticipa. Y la aleja del área. Barre con fuerza. Y le quita limpio la pelota. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. Tira un pase largo hacia adelante. Rodríguez. Al ver que el equipo rival no te lastima. A veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. La juega profunda. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? La saca fuerte hacia arriba. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea. Y buscar el empate. Esto será saque lateral. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Intenta un pase al vacío. Cuidado que puede terminar el gol. Pasa al medio. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro. Creo que todavía no salen de su asombro. Le pegó. La saca lejos. Bien lejos. Y con esto último. Llegamos al final del partido. Se ha terminado. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. Es verdad. Solo marcaron un gol. Pero su...